Y hoy vamos a recuperar sobrecogedores crímenes de criaturas, de criaturas muy pequeñas asesinados por sus padres, con un motivo claro y fundamental, hacer el mayor daño posible a la madre. Se llama violencia vicaria. Hoy la huella del crimen se centra en este tipo de violencia, es decir, aquella que tiene como objetivo final hacer daño a la mujer a través de la violencia extrema contra sus seres queridos, en la mayoría de los casos llegando al asesinato de sus hijos, como lamentablemente ha ocurrido en los cuatro sucesos que hoy vamos a recordar y que han tenido como protagonistas a criaturas inocentes a los que su padre arrebató la vida sin la más mínima compasión. Arrancamos con el asesinato de Ana y Olivia. Fue una noticia que dio la vuelta al mundo. Fueron conocidas como las hermanas de Tenerife. Fueron secuestradas por su progenitor la noche del 27 de abril de 2021, cuando tenía que haberlas entregado a la madre. El caso fue objeto de una gran cobertura mediática que trascendió las fronteras de España en la búsqueda de las niñas desaparecidas. Tomás Jiménez, recuerdan, la recogió a las 5 horas, a las 17 horas, 5 de la tarde y ya no las llevó de regreso a casa. Nada se sabía de ellos desde entonces, salvo que llamó a la madre, a Beatriz, para dejarle claro que nunca más volvería a verle. Ni a él, ni a las niñas. Y cumplió su amenaza. Martín Ezequiel Álvarez era un hombre, digo, era porque después de asfixiar a su pequeño de dos años, intentó quitarse la vida. El niño tenía dos años, lo asesinó, lo asfixió. En la habitación de un hotel. Pero antes, eso sí, le había mandado a la madre un macabro mensaje. Te dejo en el hotel lo que mereces. La primera señal de que algo realmente malo estaba pasando fue ver correr a un huésped del Hotel Concordia de Barcelona a través del área de la piscina, trepar por la reja y saltar para perderse en la colindante serranía de Montjuic. Al mismo tiempo y sin que los trabajadores del hotel lo supieran, una madre desesperada contactaba con la policía para advertirle de que su marido, del cual ya se estaba separando, le había mandado algunos mensajes amenazadores, le estaba diciendo que pagaría por lo que había hecho y sobre todo que en un hotel le dejaba aquello que merecía. José Bretón, el parricida más sobrecogedor de España, va a protagonizar otro de nuestros casos, los pequeños. Se llamaban Ruth y José. ¿Lo recuerdan? Aquellos niños terminaron, les arrebató la vida cuando tenían una edad muy corta, lamentablemente. Su falta de empatía y la flealdad de su mirada congelaron los corazones de un país hoy más que nunca. Pues vuelve a nuestra memoria tras recordar en primer lugar el primer caso que hemos recuperado y que era el asesinato de Ana y Olivia a manos de su padre. Resulta imposible recordar a Ruth y José con apenas 6 y 2 años de edad. Han transcurrido ya la friolera de 13 años, pero difícil olvidarlo. Y el último de nuestros casos es absolutamente demoledor. Se trata de un padre que quitó la vida a sus dos hijas de 2 y de 9 años. La mayor tenía fecha para hacer la primera comunión apenas unos días después de que su padre terminara con su vida. Ya tenía incluso el vestido en casa, pero el padre no se lo permitió. No sé si lo recordarán, el asesino de la motosierra, las de Goyo. Terrible, ¿verdad? Hoy teníamos más casos preparados, pero la actualidad manda. Hemos conocido sobre las 2 de la tarde de hoy de un suceso que ha protagonizado el expresidente del Partido Popular en Cataluña y también el fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras. La noticia nos llegaba de una calle muy céntrica de Madrid, donde esta mañana, poco había pasado en tiempo del mediodía hacia la 1, la 1 y media de la tarde, él estaba en la puerta de su casa y dos individuos en una moto se han acercado a él y le han disparado en la cara, los individuos han salido huyendo, la policía ha encontrado un tiempo después la moto, una Yamaha de color negro que ha aparecido carbonizada. Afortunadamente, lo mejor de esta noticia es que hasta el momento lo que sabemos es que Alejo Vidal Cuadras ha salido de peligro de esa situación crítica en la que llegaba al hospital Gregorio Marañón, donde ha sido intervenido. Ha salido ya también de la UCI, llegó intubado y le estaban también asistiendo con oxígeno. A partir de este momento solo queda esperar la pronta recuperación. Tendremos más noticias al finalizar el programa. Esto es La Huella del Crimen. Bienvenidos. La Huella del Crimen. Y arrancamos con el asesinato de dos criaturas. Se llamaban Ana y Olivia. Desaparecieron una tarde después de que el padre las sacara del colegio y se las llevara. El caso de esta tragedia tan tremenda es que tenían serias dificultades de relación con la madre de las criaturas. Ella entendió desde el primer momento que las cosas no iban bien. Estamos hablando de la dureza de un crimen de dos niñas de uno y de solo seis años que aparecieron en el fondo del mar. Fueron secuestradas por su progenitor la noche del 27 de abril de 2021 cuando tenía que haberlas entregado a la madre. El caso fue objeto de una gran cobertura mediática que trascendió las fronteras de España en la búsqueda de las niñas desaparecidas. Tomás Jiménez las recogió a las 17 horas y no las llevó de regreso a casa. Nada se sabía de ellos desde entonces salvo que llamó a la madre Beatriz para dejarle claro que nunca más volvería a verle. Ni a él ni a las niñas. Sin duda cumplió su promesa. Javier Urra es doctor en psicología y doctor en ciencias de la salud y tenemos el privilegio de arrancar el programa con él, con este experto para abordar este primer tema absolutamente inolvidable que conmocionó a toda España. Muy buenas tardes. Jesús. Desde el aeropuerto de Bilbao, donde voy de marcha a Madrid. Bueno, es un caso que por desgracia recientemente ha pasado cerca de aquí, en Estella, en Urbasa, donde también un hombre en este caso se ha precipitado para matar a su hijo, morir él y dejar enterrada en vida a su mujer. Es lo más bastardo, lo más cobarde, lo más inhumano, hecho por humanos, que alguien puede hacer. Matar a tu propio hijo para dañar a tu ex. Es realmente terrible. Es el odio en estado puro. Justamente, además, precisamente estábamos ayer hablando de esa noticia a la cual tú estás haciendo referencia de este padre de 54 años, creo recordar, y su hijo de siete que habían desaparecido el pasado viernes. El lunes la madre ya puso una denuncia, se temía lo peor. No nos atrevimos ayer a hablar, efectivamente, de que pudiera ser un nuevo caso de violencia vicaria, pero parece ser que hoy ya por ahí apunta a las investigaciones. ¿Verdad, Javier? Sí, no, es seguro. No hay ninguna duda. Se sabe, se ha transmitido ya claramente que no es una caída. Yo conozco muy bien, porque nací ahí, conozco muy bien Urbasa, y sé cuál es el precipicio por el que se ha tirado. Eso solo puede acontecer desde la voluntad. Es realmente terrible. Y estamos estudiando qué pasa con algunos hombres que son dependientes, mujeres. Y en ese sentido, pues a veces no quieren separarse de ellas, no son capaces de separarse de ellas. O en los casos en que dicen que el hijo no va a estar bien solo con ella, en una custodia que no sea compartida, y entonces toman una decisión terrible, brutal, que es decir, al final, bueno, yo me llevo el hijo. Ese caso que me hablabas de las canarias, donde además dejó varios mensajes escritos, dejó varios mensajes hablados orales en el teléfono, llamó varias veces a la que era su ex. Por cierto, que llevó a las niñas un momento antes a la familia, con la abuela, pero fue capaz de asfixiarlas, de lastrarlas, de tirarlas al fondo del mar, y suicidarse él, porque él sufría y porque decía que esas niñas no debían vivir con ellas. Pero esa es la explicación. La realidad es eso. La realidad es, me estás hundiendo a la vida, te voy a hundir la tuya. Mato a las hijas de la vida, te doy un corte de mangas a la sociedad, a la justicia, pero tú me has hecho daño. Hay un mensaje muy pululento al fondo, que es, si tú hubieras hecho lo que yo te digo, si no hubieras estado en este caso con un hombre de 65 años, que es con el que se fue esta mujer, cuando él era un vencedor, un ganador, un joven, agredita, de 4x4, etc., si no hubieras hecho eso, esas hijas vivían. Ese es el mensaje terrible que quiere transmitir. Porque hay que llamar a cada persona por su nombre. Son exactamente asesinos. Porque lo tienen planificado. Javier, no te voy a entretener más, sé que tienes que tomar ese vuelo, pero hoy dedicamos la huella del crimen a la violencia vicaria. Rescatamos cuatro asesinatos terribles, al cual ya se une el que tú ahora mismo has puesto sobre la mesa, el que ha tenido lugar en Navarra. Además de esa maldad, ¿podríamos hablar de un perfil psicológico común a esta suerte de monstruos? Sí, es una persona muy narcisista, muy egoísta, muy de primero yo y luego yo, que no va a permitir que alguien le ridiculice, que alguien le veje, que alguien le ponga en comparación. En el caso de Canarias, repito, era un chico físicamente fuerte, que tenía muchísimas relaciones sexuales en la isla, era muy conocido. Y entonces esta chica decidió dejarle, por sus características, y se fue con un hombre culto de mi edad, de 66 años, belga. Este hombre joven le golpeó un día en el bar y él no podía permitirse que quiera ser golpeado. Por lo tanto, bueno, teníamos esa tremenda realidad. Son un perfil de gente muy egoísta, muy narcisista, muy de primero yo, y son incapaces de querer hasta a su propio hijo. Son, sin embargo, muy capaces de odiar, al punto de matar a sus hijas, echarlas al fondo del mar, para hundir la vida a una mujer. Es lo más telenable que yo conozco. Y mira que conoces, y mira que conoces, Javier, en tu amplia y dilatada experiencia. Mi más profundo agradecimiento porque nos atiendas cada tarde, y de manera muy especial hoy que lo haces a pie de un avión. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo. En el estudio contamos con nuestro querido y habitual Fernando Fanego. Él es abogado y además compañero en medios de comunicación con su propio programa. Probablemente por eso lo cuente también. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, María. Muy buenas tardes. La verdad es que no es una tarde muy de sonrisas, porque como hemos anunciado a nuestros telespectadores, hoy hablamos de la violencia vicaria, que como también hemos relatado a nuestros espectadores, pues habla de esas actuaciones absolutamente increíbles, dolorosas, sanguinarias. No hay adjetivos para calificar como un padre, que lo más, el mayor amor que puede tener a un ser es su propio hijo, pueda quitarle la vida de una manera tan cruel para hacer daño a una mujer. Y partíamos, fíjate, con ese caso que tú recordarás, de esas dos niñas, de Ana y de Olivia, esas dos criaturas que fueron encontradas en el fondo del mar. Y además trascendió a todos los medios de comunicación de Latinoamérica, de Europa, yo creo que de todos los continentes, en su búsqueda. Yo creo que aparte de ser un... Bueno, lo primero que el que tenga, cualquier persona que tenga uso de razón y que tenga hijos, pues se puede más o menos hacer el balance mental de lo que por cualquier persona así se le puede pasar por la cabeza hacer semelajante tropelía. Pero sí que es verdad que lo del caso de Olivia y de Ana, que lamentablemente yo creo que solo se encontró el cuerpo de la mayor, porque la otra no se encontró, se encontró la bolsa. Había dos bolsas, ¿recuerdas? Dos bolsas de deporte. Claro. Yo creo que las echó al mar en una zona que había una cierta profundidad o donde él calculó, porque él manejaba un barco, con el cual sabía perfectamente la profundidad a la que podía... Salió a navegar con las niñas, efectivamente. Y sobre todo... Yo creo que él también hacía inmersión, si no estoy equivocada. Desconozco el perfil del desviado, del desviado mental, pero sí que lo que tú me decías, es decir, yo creo que hay que tener una catadura mental absolutamente distinta a la que tenemos cualquiera de los comunes, María José. No sé si recordarás el caso de Madeleine, la famosa Madeleine y demás, que también desapareció la niña. Es decir, de las peores cosas que a lo mejor cualquier profesional de la abogacía o del Ministerio de Justicia que se pueda topar es topar con este tipo de cosas. Y sobre todo porque por mucho que se han estudiado, porque hay cantidad de estudios desde el punto de vista psicoanalógico del propio asesino, del propio homicida, que son incapaces de poder, como un ser humano con hijos que son descendientes, así que es parte de su sangre, parte de su genética, sea capaz de hacer tropelías como la que en este caso, que en el caso de Olivia y Madeleine, pues fueron asfixiadas, una toalla, las envolvió y demás, las asfixió. Una de ellas tenía hasta incluso un hematoma torácico, que es lo que le produjo... Olivia y Ana, perdón. Sí, no, no. Olivia y Ana, en el que les produjo la muerte. Y sobre todo con la... yo creo que de alguna forma intentó hacerlo para que todo pareciera muy bonito, puesto que las llamadas que hacía y los mensajes que dejaba hasta que dejó de contactar con él, con él este, pues como que lo dejara como lo hicieron, dentro de lo que cabe y permítaseme, de alguna forma bucólica, de hacer lo que realmente llegó a hacer, ¿no? El asesinar a sus propias hijas, ¿no? La estrategia como abogado supongo que te resultará tremenda, ¿no? Porque la estrategia ha tenido que estudiarla durante muchísimo tiempo. La cronología de aquel día haciago y absolutamente inolvidable es verdaderamente... no lo sé. Iba a decir que es de guión de película que aún me extraña que nadie la haya puesto en marcha, pero que lo mismo, efectivamente, hay alguna teleserie, porque solamente las horas previas al asesinato de esas dos criaturas es absolutamente brutal. Y sobre todo porque la cantidad de vestigios que dejó, es decir, la cantidad de datos y notas que fue dejando, llegó a ir dos veces al pantalán donde tenía el barco amarrado, incluso hasta le sancionó, creo que la Guardia Civil, porque por aquellas fechas había una orden de... Confinamiento, ¿no? De confinamiento, entonces, con lo cual, pues creo que hasta la Guardia Civil le percibió, le sancionó por estar fuera. O sea, es decir, es un cúmulo de cosas, de rastros que va dejando, que yo creo que hasta... Yo no soy capaz de poder tratar de alcanzar la mentalidad que hay dentro de un psicópata o de una persona con un perfil psiquiátrico tan definido como... como que yo le llamo loco más que... Aparte asesino, ¿no? Pero loco, ¿no? Pero dejó muchos vestigios y de una forma, como si dijéramos, bucólica, para tratar de decir no soporto que nuestra decisión, nuestra separación y que la madre, la progenitora de las niñas comenzara una relación sentimental con otra... Sí, con una persona que además... ...la señora Zimmerman. Este hombre efectivamente consideraba que su mujer había comenzado una relación con un hombre que él entendía muy mayor. Esto también lo comentaba Javier Urra y nos puede dar una idea de la baja tolerancia a la frustración del individuo que naturalmente era un tipo muy bien parecido, ¿verdad? Un hombre guapo, un hombre enormemente atractivo y no entendía cómo la mujer le deja por una persona que tenía 65 años. Pero es que date cuenta que muchas veces el perfil ya esto se haría en otro orden de comentarios y sobre todo que no tenemos tampoco y ni quién somos para poder evaluar los motivos por los que aquella relación se rompió. Que duda cabe, claro. Pero lo que sí que está claro es que algo tiene que cambiar o con algo tienes que nacer en la cabeza como para ser capaz de poder llevar a cabo tan macabro razón, tan macabra acción de poder sacrificar a tus hijos y de una forma, en este caso, pues imagínese cualquiera de las personas de los mortales. Terrible. Recogió aquel día tremendo a la pequeña Ana de casa de la señora Zimmerman de la madre de las criaturas y a Olivia la recogió. Estaba, qué cosas, ¿verdad? En un campamento. Estaba en un campamento infantil. Se había establecido que en la base de las investigaciones que las niñas fueron asesinadas concretamente en el domicilio de Tomás Jimeno en Candelaria, en Tenerife parece ser que tras recoger a la mayor regresó a la casa de los padres donde se quedaron hasta las siete y media veinte minutos después se llevó a las niñas hasta su domicilio por eso se entiende, entiende la policía que las asesinó allí cerca de las veintiuna horas este individuo Jimeno ya habría emprendido ruta hasta el puerto momento en el que, como bien dice nuestro colaborador tuvo un encuentro con la policía porque en aquel tiempo efectivamente estamos hablando de 2021 y quiero recordar a todos ustedes que estábamos en tiempo de confinamiento antes pasó nuevamente por la casa de los padres donde dejó su tarjeta de débito con sus claves y dos juegos de llave de un automóvil, de un Audi que había estacionado en su trabajo la noche anterior y no solo eso sino que hasta incluso llegó a tratar de convencer que la mejor fórmula digo a la ex mujer o a la expareja llegó a tratar de convencerla por teléfono porque llega un momento en el que él se acaba, se queda sin batería cuando coge el barco por segunda vez acude al pantalán donde tiene amarrado su barco creo que era un barco no era de motor, era de vela y decide poner y decide poner rumbo a una zona que él conoce porque al tener conocimientos de náutica pues conoce conoce más o menos las zonas en las que hay una mayor profundidad normalmente cualquier tipo de barco de estos de aunque sea recreativo lleva lleva un un dispositivo en el que te mide la profundidad que hay y es donde cogió y donde la segunda vez que ocurre que va al al pantalán a coger el barco ya lleva las dos bolsas y lleva el material necesario para para hacer lo que él a continuación hizo zarpó dejó el barco en posicionó el barco en una situación en la que había más de 100 metros o casi 100 metros de profundidad y ahí es donde arrojó los cuerpos de las dos supuestamente decimos todo supuestamente porque luego él desapareció claro y lo que se encontraron parece ser que efectivamente esas dos bolsas amarradas a un ancla creo recordar y un peso es decir claro para que no se claro para que no salieran a flote lógicamente pero quien apareció muerta fue la la niña mayor de 9 años sin embargo las investigaciones piensan que la otra niña que estaba había una segunda bolsa pues quizá por el motivo que fuera fuese salió de la bolsa y fue arrastrada por las mareas por las corrientes y jamás se ha recuperado y luego lo que se encontró a continuación fue el barco a la deriva cerca a la costa cerca a la costa pero el barco a la deriva al pairo como se suele decir y sin ningún tripulante ningún gobierno del mismo Fernando uno de los comunes denominadores de los casos que estamos rescatando hoy para la huella del crimen es que las madres quizá con ese sexto sentido con ese con esa intuición de madre curiosamente todas sospechaban hemos comenzado con este caso pero también anteriormente Javier Urra nos hablaba de una noticia que dábamos ayer el hallazgo de los cuerpos sin vida de un hombre de 54 años y su hijo de apenas creo recordar 7 o 8 años que habían desaparecido el pasado viernes y han sido encontrados concretamente el martes fueron encontrados sin vida en Navarra la madre puso una denuncia el mismo lunes y en el caso de la señora Zimmerman también se temía lo peor a ver el modus operandi que normalmente utiliza y sobre todo es el factor común que hay denominador en casi todos los casos no todos pero en casi todos los casos estoy leyendo por ejemplo el caso que antes he enunciado sobre el tema de Malden famoso pero casi todos son el modus operandi o el motivo de cómo ocurren es por un despecho personal y afectivo familiar de que uno de los cónyuges decide poner fin a la relación y la otra parte pues decide decide este tipo de solución final que no deja de ser aparte de lo más execrable y más abominable que puede tener un ser humano que le puede pasar y que tenga cualquier tipo de trastorno mental que sea capaz de llevar a cabo esto es decir el modus operandi es el mismo la mayor parte de las veces no siempre vamos a ver tres casos más a lo largo de esta tarde tres crímenes que han pasado a la historia como violencia vicaria y como el asesinato de criaturas inocentes a manos de sus padres cuando será casualidad pero ninguno de los niños que hoy rescatamos para este programa llegaron a cumplir los diez añitos tremendo vamos a hacer nuestro primer alto en el camino pero permítanme que les dé un buen consejo para todas aquellas personas que quieren conservarse de la mejor forma posible no solamente más joven sino también más sano que es lo que importa colacel antiox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años si acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacel antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de colacel antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacel antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es nos vamos pero no se muevan de ahí porque no saben todavía todo lo que tenemos que compartir con ustedes y la última hora de ese suceso tremendo que ha tenido como protagonista en el día de hoy alejó Vidal Cuadras ese disparo en la puerta de su casa en la cara a bocajarro tremendo un saludo en la puerta de su casa ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos cinco minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Martín Ezequiel Álvarez, español, argentino, nacionalizado, español, asesino. A su hijo, con solo dos años, en un hotel. No sin antes enviarle a su exmujer un macabro mensaje. Te dejo en el hotel lo que mereces. La primera señal de que algo muy malo estaba pasando fue ver correr a un huésped del Hotel Concordia de Barcelona. A través del área de la piscina a trepar por la reja y saltar para perderse en la colindante serranía de Montjuic en Barcelona. El mal presentimiento se afincó porque ese mismo huésped se había registrado con un niño pequeño y ahora huía solo. Al mismo tiempo, y sin que los trabajadores del hotel lo supieran, una madre desesperada conectaba con la policía para advertirle de que su esposo del que se estaba separando y que estaba con el hijo de dos años de ambos, le estaba enviando mensajes amenazadores. Te vas a arrepentir. Te dejo en el hotel lo que mereces. Eso fue lo último que escribió. Brutal, ¿eh, Fernando? Y sobre todo porque tuvo la gallardía, por decirlo de alguna forma, porque yo no sé exactamente, la poca vergüenza. Una persona que asesina a su propio hijo, pues yo creo que hablar de vergüenza, hablar de principio, yo creo que huelga decirlo. Bueno, pero tuvo la osadez todavía, hasta incluso de grabar al crío disfrutando en la piscina de este Hotel Concordia, es decir, horas antes, minutos antes de acabar con su vida. Con lo cual llega un momento en que, en qué cabeza cabe, hasta incluso se regocija, sabiendo la fechoría que iba a hacer, puesto que una persona que tenía en la cabeza lo que tenía claro que iba a regalarle, entre comillas, lamentablemente a su expareja, es decir, iba a acabar con su vida. Tiene la capacidad absolutamente, además con el elemento volitivo, es decir, que debería estar en la cárcel. Yo, con este tipo de asuntos, yo creo que lo de la pena perpetua revisable, yo, la condena perpetua revisable, es decir, quitaríamos lo de la revisable, es decir, porque sobra el tipo de asuntivo. Precisamente, tomamos contacto con Miguel Sánchez, él es expolicía, y al hilo de las palabras de Fernando Fanego, Miguel, muy buenas noches, diría que un día en la piscina hay una noche de muerte, ¿no? Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. Mira, estoy de acuerdo, pero vamos, aquí no cabe la cadena perpetua o la prisión permanente revisable, porque el hombre se suicidó el mismo día que hizo esa barbaridad. No cabe en cabeza humana que alguien pueda hacer algo así con su hijo. Da la sensación de que, bueno, hay una visión de un mujer, no sabéis cómo va el caso, está el fin de semana con criaturas, se divierte, como bien ha dicho, en la piscina, y luego pues manda una serie de mensajes a la mujer diciendo que ahí tienes un regalito que te voy a dejar. Una barbaridad que no tiene nombre. Este señor luego huye, da la sensación de que no tiene nada preparado porque se va sin pasaporte, intenta, yo creo, ir al aeropuerto, y luego el mismo día, a las pocas horas, él se suicida. Se cuelga de cinturón en un bosque, da la sensación de que intenta que no encuentre en el cuerpo, y bueno, con esto termina y entonces ya no hay opción ni de prisión permanente ni nada. Estábamos haciendo referencia, ya que hoy es un programa dedicado a la violencia vicaria, y hemos rescatado, Miguel, cuatro casos absolutamente sobrecogedores, en los cuales, en algunos casos como este y también con el anterior de Ana y Olivia, bueno, en el caso anterior no se ha encontrado el cuerpo del asesino, pudo haberse suicidado, puede estar pegándose la vida padre, pero en el caso, por ejemplo, del caso Bretón, que vamos a ver seguidamente, pues el tipo está en la cárcel. Como policía, supongo que, imagínate, ¿no?, cuando comentaron las investigaciones y tus compañeros llegaron a ese hotel, a esa habitación del hotel, y se encontraron al niño debajo de la cama, ¿verdad? Sí, parece que era Asísia con una hormada, y luego pues se marcha. Y sí que quería hacer hincapié, porque yo creo que lo hemos hablado ya en repetidas ocasiones, las motivaciones de esta gente, pues yo como policía, pues lo primero que no debo entrar, y lo segundo, pues bueno, que no estoy yo preparado para opinar sobre el tema. Yo doy mi punto de vista policial sobre el caso, y el caso es curioso, porque si recordáis, me parece que este asunto lo investigan los mozos de escuadra. Los mozos de escuadra piden permiso a la juez que lleva el caso para mandar, poner por televisión las imágenes, porque salió mucho este individuo, la manera que sale del hotel se la había captado perfectamente por una cámara, y lo sacan en televisión. Eso, como policía, yo es una de las cosas que siempre casi me he negado, porque suelen dar muchas pistas falsas. Allí empezaron a verle robando fruta en distintas fincas, luego lo confundieron con un turista en Figueras. Vamos, aquí en este caso no hubiera tenido ninguna trascendencia, porque él en la misma tarde que hace esa barbaridad se suicida. Entonces, pues mira, ahí ya sí que, hablando mal y pronto, ahí ahorró todos los gastos a la Administración y terminó como debía de haber terminado, mucho antes de haber hecho esa barbaridad. Porque vamos, siempre que ocurra, ya lo hemos comentado algunas veces de esta, en lugar de hacerlo después, lo podían hacer antes y nos evitábamos todos los problemas. No podemos estar más de acuerdo, Miguel Sánchez. Como siempre, muchísimas gracias por participar en este, tu programa La Huella del Crimen. Gracias. Muy bien. Venga, buenas tardes. Un saludo. Gracias, gracias, Miguel. Efectivamente, él se quita la vida y la madre es la persona que se queda, sin la más mínima duda, muerta en vida, ¿verdad? Hombre, imagínate, María José, la sensación para una persona que, que en este caso, pues era un niño, ¿no?, y era un hijo, ¿no?, y de las secuelas que pueden quedar, ¿no?, de una situación así, es decir, que ya es grave que, digo grave, que para toda la vida que se te pueda morir un hijo, pues imagínate que se muera en estas condiciones, y sobre todo por un lío exclusivamente sentimental que tienen entre las dos partes, ¿no?, Bueno, a veces no es entre las dos partes, es solamente de una parte, es la parte de él porque las mujeres están hasta el gorro y no le quieren ver ni en pintura, es decir, las personas lamentablemente obsesionadas son ellos. Luego, además, quiero preguntarte, como abogado, que eres sobre la situación, que claro, es arma de doble filo, ¿no?, la situación de personas que están separadas, que pueden temer que su cónyuge pueda quitarle la vida a sus hijos o maltratar a sus hijos y que, sin embargo, se ven obligadas, ¿no?, a mantener esa custodia compartida. O sea, digo que, ojo, arma de doble filo porque también hay mujeres que pueden utilizar, verdad, algunas sugerencias de intuiciones falsas, incluso de denuncias falsas, para no darle al hijo su derecho fundamental, que es estar con su padre, ¿no? Y no solo eso, sino acuérdate, por ejemplo, María José, del caso de los padres de, no recuerdo de la niña esta en La Coruña, que son los dos cómplices, que eran los dos, fueron los dos que acabaron con la vida de su hija, además, adoptada. Sí, sí. Y fueron los dos, de mutuo acuerdo, los que decidieron poner final a la vida de esta niña. No recuerdo el nombre porque no... Sí, en estos momentos nosotros hicimos un programa especial, además, porque se cumplía un aniversario, eran, además, una buena familia gallega, ella, la niña, era, efectivamente, asunta. Asunta, exacto. Asunta, acabo de recordarlo. Ella se suicidó, la madre adoptiva. Correcto. Se suicidó, se ahorcó en la cárcel y el padre, pues, ahí sigue. Que ya puede pedir permisos, pero, según contamos a nuestros telespectadores, la verdad es que no quiere salir de prisión y la verdad es que no me extraña. El caso Bretón, el parricida más sobrecogedor de España. Su falta de empatía y la frialdad de su mirada congelaron los corazones de un país, ¿verdad? Resulta imposible no recordar a Ruth y a José, con apenas seis años y dos de edad, respectivamente. Han transcurrido ya 13 años, pero todavía no es difícil, ¿verdad? Estremecerse al escuchar el nombre de José Bretón, a quien estamos viendo en imagen, y que a mí me sobrecoge esa mirada. Es el parricida de Córdoba, que asesinó a sus dos hijos para vengarse, una vez más, de su exmujer, de Ruth Ortiz, quien había decidido romper la relación, quien ahora vive tras los barrotes de prisión, planificó con minuciosidad el terrible crimen en septiembre de 2011, cuando la mujer le comunicó que le dejaba. Fue entonces cuando se ganaría un apodo que le acompañará toda su vida, el monstruo de las quemadillas. Sobre todo la frialdad con la que este hombre es capaz de poder llegar a actuar en su momento, la frialdad con la que actúa, la frialdad con la que en su momento hizo todo, y sobre todo hasta incluso a la hora de poder, recuerdo cuando empezaron las pesquisas, la policía a seguir de por qué, acuérdate, esa huera en la que en un principio, en una pericida pericial, se encuentran restos de tejido. Decían que eran de un animal, ¿no? Que eran de un animal. De un perro, decían. Pero un segundo informe pericial de un forense que dijo, no, no, voy a, quiero, solicitó, el juzgado se lo acordó, y se hicieron la segunda investigación sobre los restos que quedaban en esa huera, en esa cira, y efectivamente se comprobaron que efectivamente no correspondían a un animal, sino correspondían a un ser humano, a una persona. Creo recordar, Fernando, que pasaron meses, ¿no?, desde esta primera investigación en la hoguera, si nos retrotraemos al inicio de cómo sucedió todo, recordamos que él estaba con los niños en un parque, y que fue el mismo el que denunció, ¿verdad?, la desaparición de los niños. Lo que pasa es que había una cámara de vídeo que luego, al visualizar, no sé, creo recordar, porque eso fue ya, esto, el tema de Beretón fue ya hace bastantes años, pero creo recordar que a través de las cámaras de seguridad de la vía, de la vía pública, pudieron comprobar que ya en el parque no se encontraba con los niños, es decir, que toda esa cuarta de aquel, de alguna forma, maquino para que no se le pillara, pues al final, pues, se pudo comprobar, de hecho, pues, se está cumpliendo la condena, que ayer más de 40 años, recuerda María José, más de 40 años de prisión, prisión, nada más, condena perpetua revisable, cadena perpetua revisable, y sí que en ese caso se pudo comprobar que ya las niñas habían desaparecido en el momento que él dice que estaba en el parque jugando con ellas, y que de momento se despista y desaparecen las dos. Hubiera parecido, ¿verdad?, una estrategia muy increíble. Un padre está con una niña y un niño pequeños en un parque, los niños se extravían, bueno, el hombre ha mirado el móvil más de lo que debía y de pronto un agresor ha secuestrado a los pequeños y él se dedica a llorar por los rincones el resto de su vida, pero naturalmente la policía no se tragó, pero vamos, ni de broma, porque además él entró en continuas contradicciones. Claro, contar que en este caso los niños, hasta donde sé, Fernando, les hizo tomar algunos relajantes, inductores al sueño, porque al final la realidad es que los quemó, los quemó. No, sobre todo es tan solamente, no cabe en cabeza. Macabro, macabro, tremendamente macabro. En cabeza humana, ¿no? Entonces, con lo cual, con una sana lógica que puedas, la policía y sobre todo la brigada judicial que lleva este tipo de investigación, pues tiene que estar absolutamente, pues bueno, pues condicionada a ver este tipo de hechos que cualquier persona humana no es capaz, digo, cualquier persona de los comunes no es capaz de alcanzar, pero sí que es verdad que para el caso de Breton utilizó determinados fármacos que eran, como si dijéramos, inhibidores de la... No recuerdo bien exactamente. Para adormecerlos, tranquilizantes. Para dejarlo exactamente, que no tuviera ningún tipo de problema a la hora de asestar, lógicamente, el asesinato de los pobres, de los pobres niños. Era el día 8 de octubre, pasadas las 13.30 de la tarde, es decir, un mediodía cuando José Breton se dirigió a la finca de las quemadillas con los pequeños, con Ruth y con José durante el trayecto o al llegar, no se sabe, les administró estos tranquilizantes con la intención de adormecerlos o matarlos. Esto último no se ha verificado. Después preparó una especie de pira funeraria entre varios naranjos de la parcela donde colocó los cuerpos de los niños sin que se pueda determinar, cuentan si estaban vivos o no. Juntó a una mesa metálica y prendió una gran hoguera que llegó a alcanzar temperaturas de hasta 1.200 grados centígrados logrando un efecto similar a un horno crematorio. Seis horas después de denunciar la desaparición y a los pies de la hoguera, Breton pidió a uno de los investigadores que lo detuviera ya. Eso fue lo que se hizo, pero el parricida no firmó ninguna declaración reconociendo el crimen y siguió defendiendo que los niños habían desaparecido. Menudo psicópata. Incluso se jactaba de ello, es decir, hasta el momento en el que cuando tratan de reconstruir los hechos en la propia finca, no me acuerdo cómo se llamaba la finca, porque fue como las quemadillas. Que vaya nombre tan poco afortunado. También tenía la finca, pero sí que es verdad que hasta incluso gastaba bromas cuando estaba cautelarmente detenido y a disposición judicial y el hombre iba acompañando a los efectivos de la brigada para un poco hacer la pauta de cómo pasó o lo que ocurrió y se jactaba, pues hacía incluso bromas y demás. Y a colación creo que has dicho tú de un cuerpo humano, hasta donde yo tengo conocimiento que tú sabes perfectamente, digo, por los temas que llevo yo de responsabilidad civil, digo, de accidentes y demás, es decir, un cuerpo humano es muy difícil, muy difícil, exceptuando lo que dices tú, de llegar a altas temperaturas. 1.200 grados. Para poder, sobre todo porque, no sé si recordarás, en el caso de las niñas de Alcácer, que también se trató de deshacerse de los cuerpos de Toji, Miriam y Desire, la temperatura no llegó a esa, o sea, la temperatura de la hoguera o de lo que prepararon en su momento, igual que yo creo que en el caso que estamos comentando ahora, no llegó a la temperatura. Hay partes del cuerpo que son muy difíciles de poder destruir con fuego. Tienes que elevar a la enésima potencia el factor calorífico de la hoguera para deshacerlo, por ejemplo, los dientes. Es decir, a través de los dientes hay determinadas partes del cuerpo que el calcio es muy difícil deshacerlo con la temperatura, a una temperatura de una hoguera normal, convencional. Tienes que subir la temperatura muchísimo más para que, por ejemplo, partes como los dientes, que te digo que son calcificación, no dejan ser calcio, compuesto, ya más calcio puro, puedas deshacerlo. Es decir, por eso, en el caso de Toji, Miriam y Desire, se comprobó, porque fueron varias veces, y por supuesto con otros medios completamente más rudimentarios en la época en la que pasó aquella circunstancia, pues se pudo determinar que efectivamente eran de la misma persona. Es decir, de ahí puedes agastrar el ADN fácilmente. Es decir, esas partes no se destruyen con una hoguera cualquiera. Tienes que elevar mucho la temperatura para poder hacer ese tipo de partes. Como tú decías, Fernando, hay una primera investigación en esta finca con este nombre, insisto, pues la verdad es que tampoco afortunado, de verdad, para lo que sucedió posteriormente. Y en esa investigación parece ser que lo que vieron, que a mí me extraña enormemente, pero bueno, así fue, que duda cabe, eran restos de animales. Incluso hablaron de perros. Tuvieron que pasar 11 meses. 11 larguísimos meses, en los cuales como abogado entiendo que no se paralizó la investigación. No, para nada. Date cuenta que en el momento que cae en el juzgado que le toca, lógicamente, proveer ese tipo de autos y sobre todo tramitarlos, el juzgado de instrucción, desde el momento que tiene conocimiento la posibilidad de poder, se acomete todo tipo de acciones llevadas a, por lo menos, esclarecer. Lo primero que se hace es la declaración de un investigado, que como bien sabes, pues hace al principio decir si se declara, pues si él tiene algo que ver o no. Y luego, en el momento que se pasa ya, ahí se solicitan las acciones, pues ya directamente el juzgado solicita a la brigada judicial que investiguen el eslabón más cercano de la familia que pueda tener. Es decir, primero los padres, luego los abuelos, hermanos y demás en primera línea y se va extendiendo el círculo de investigación, el resto de... hasta que luego sale, ¿no? Pero es importante, sobre todo, el modus operandi de este tipo de cuadros, yo creo psicológicamente totalmente pervertidos y desviados, del que comete este tipo de fechorías, ¿no? Que por más que lo tratan de... Salvo el caso, por ejemplo, de los últimos que tenemos, el de Madeleine, ¿no? Que todavía hay un... O el caso de... Bueno, está a punto de cerrarse, creo que prescribe... Lo contábamos, yo creo que esta misma semana, el pasado lunes. Sí, sí. Creo que quedan 55 días para que prescriba este caso. Y en el caso, por ejemplo, de Toño y Miniar y de Sire, que famosamente... El único que ha cumplido condena es Miguel Ricard, que ya está en la calle, y el famoso... El famoso que se supone que tenía... Que tenía... A Anglés. A Anglés, pues desaparece... Lo último que sabe de él es que coge un barco casualmente, ¿no? Coge un barco en el norte de España, no sé si en Santander, o en Bilbao, o en... Para marcharse a Irlanda. Para ir a Irlanda y desaparecer en ese barco, ¿no? Casualidades de la vida. Pero sí que en el caso este que estamos contando, es decir, es curioso, sobre todo, en la forma en la que todos, todos, pese a que esté muy bien organizado el parricida a la hora de cometer el asesinato de los menores, del hijo y demás, pues siempre deja algún lastre, siempre deja algún tipo de investigación, que para eso tenemos, afortunadamente, en España, uno de los mejores policías y brigadas que saben calcular todo esto y estudiarlo muy bien. Vamos a buscar, Fernando, la crónica periodística con otro Fernando, con Fernando Sancho. En este caso, él es periodista. Muy buenas noches, Fernando. La crónica periodística de un hecho del que ya se cumplen 13 años, pero que, sin duda, decíamos, conmocionó a la sociedad española. Sí, el caso de José Bretón, ¿verdad? Y sus dos pequeños por la forma en que procedió a matarlos, la frialdad tremenda que transmitía. Entonces, yo creo que a mí personalmente, que fíjate que ya, aunque han pasado años, ya era un periodista con bastante experiencia, me impactó mucho, me impactó. Bueno, pues yo tengo cuatro hijos, algunos mayores, pero otros más pequeños, y niños pequeños, que eran pequeños. Entonces, también, y verdaderamente, me impactó mucho porque ahí vi algo que casi, puedes decir, que no habías visto en otros crímenes que pueden ser motivos de una ofuscación total. Ahí estás viendo los ojos, la mirada de la maldad en estado puro, ¿no? Lo que se puede decir el mal absoluto, ¿no? Y luego la forma en la que procedió, en cómo avisó a la mujer. O sea, esa enorme, una situación que era absolutamente descorazonadora, ¿no? Que generaba una inquietud enorme, porque estamos ante lo que yo consideré en aquel momento el mal en estado puro. Y hay mucha gente que insiste en que, bueno, pues que el mal como que es un proceso, que la gente no es mala por sí misma, no. Existe, y hasta unos niveles en que no nos podíamos imaginar, hasta ver una situación o no un crimen como el que se produjo, entonces, la persona de este sujeto, de José Bretón, ¿no? ¿Recuerdas esos meses que transcurrieron entre la primera investigación que tiene lugar en las quemadillas, en la finca, en esa pira tremendo, algo que, no sé, no tengo adjetivos, macabro, supongo que podría ser un adjetivo donde quitó la vida a los niños o los arrojó ya muertos. Ojalá, ojalá sea lo segundo. ¿Recuerdas ese tiempo sin paz desde que encontraron los primeros restos y concluyeron que eran restos de animales, de perros, hasta que 11 meses después concluyen que son los niños? En un principio, ahí parece ser que hubo algún tipo de, por parte, creo que era una forense, yo creo que ahí hubo por parte de la forense quizás algún tipo, bueno, pues de un error, puede ser un error, pero verdaderamente todo indicaba o todo el mundo parecía indicar que podían estar ahí los niños efectivamente. Cuando se dijo que no, yo creo que resultó verdaderamente algo extraño y llamativo. Bueno, yo creo que casi mucha gente, a pesar del informe forense, pensaba que los tiros podían ir por ahí, que los niños podían estar ahí y se estuvieron viviendo, pues ya te digo, un tiempo de incertidumbre, pero con la convicción de que estos niños pues habían tenido un final tan espantoso como el que les provocó su propio padre, ¿no? Algo que es increíble, o sea, verdaderamente hay que preguntarse cómo puede ser, ¿no? Eso a mí no me cabe en la cabeza, como tantas cosas me pueden caber, como lo que hemos visto, evidentemente, el día 7 de octubre, pero hay cosas que son de una crueldad, de una maldad tan excepcional, pues que llega un momento en que a mí no me cabe en la cabeza, María José. Periodísticamente consideras que el caso Bretón es uno de los casos más impactantes, informativamente hablando, por supuesto, junto con las niñas de Alcácer, la desaparición del asesinato y desaparición de muerte de Marta del Castillo, cuyo cadáver, lamentablemente, todavía no ha podido encontrar su familia. ¿Y en el periodísticamente estos ingredientes como para haber traspasado la actualidad? Yo creo que el caso Bretón es un caso histórico. O sea, el caso de Alcácer, por supuesto, es un caso que va a quedar marcado para la historia, pero no tanto en sí como el caso en sí, sino por todas las especulaciones y todo lo que ha habido después, ¿verdad? Y luego la fuga de Anglés y no haber sido encontrado y no saber todavía exactamente a ciencia cierta, ¿no? Pero por eso yo creo que históricamente, digamos, a nivel periodístico puede que sea el más llamativo, el que quede marcado por la historia, al caso de las niñas de Alcácer. Pero, sin embargo, como caso de horror, como caso de horror absoluto, Perverso, macabro. Perverso, sí, de horror en estado puro de la maldad de alguien, dices, bueno, si existe el mal personificado en la Tierra, ¿quién lo puede representar, no? José Bretón, sin duda. Creo que marca eso el caso de José Bretón. Marca un antes y un después. Yo creo que sí, en ese sentido. Periodísticamente, indudablemente, yo creo que un caso como el de Alcácer no va a ser superado porque hay muchas incógnitas, ¿no? Le dedicamos nosotros recientemente, el jueves pasado concretamente, un programa especial y no puedo estar más de acuerdo contigo. Han pasado muchos años y todavía hay muchas preguntas que no tienen respuesta y que vamos a abordar en una segunda parte. Muchas gracias, Fernando. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, abrazos para todos. Muchísimas gracias. Permítanme darles un buen consejo. Estab de tos, llegan tiempos de puente, de fiesta, quizá han tenido una noche larga de fiesta con la familia, con los amigos, con la pareja, con los compañeros de trabajo y han terminado cansados y quién sabe, con alguna copa de más. Hay que beber con moderación, pero a veces sucede y para ello está Staff Detox en exclusiva. En Nature House llega este remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Staff Detox. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturehouse.es. Gracias. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturehouse Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es. Naturehouse es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturehouse más cercano y online a través de naturehouse.es Naturehouse 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además, incluye una batería con una autonomía para siete días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya porque esta oferta es exclusiva para la televisión. Y el cuarto asunto que ilustra la violencia vicaria la verdad es que se las trae un hombre degolló a sus dos hijas de cuatro y de nueve años para vengarse de su esposa. Como ven, el denominador común de todos y de cada uno de los casos. Curioso que la mayor de nueve años iba a hacer la comunión apenas unos días después. La criatura todavía tenía que hacer algunos arreglos al traje pero el vestido de la comunión ya estaba en casa. Polonia Castellanos es abogado abogada presidenta de Abogados Cristianos. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Tremendo la verdad este caso con el que vamos a concluir ponemos como ejemplo pero necesitaríamos muchas huellas del crimen para poner ejemplos de esa lacra terrible espantosa en España que es la violencia vicaria. ¿Qué nos puedes contar de este terrible suceso? Pues en este caso como en muchos otros ya había avisado además que de alguna manera se quería vengar y había avisado de que iba a matar a esas niñas. Entonces yo creo que el problema aquí es que vemos como estos casos se repiten uno tras otro. Vemos casos como este que son absolutamente desgarradores y yo creo que el key de la cuestión es que la ley está mal porque estos casos se repiten no se frena entonces vemos que en cambio se está dando muchísimo presupuesto para acabar con el maltrato y con este tipo de violencia no se está acabando se sigue aumentando el presupuesto se siguen dando casos se sigue sin acabar hay personas inocentes que están en la cárcel hay personas como este señor por llamarle de alguna manera que ha acabado de semejante manera con sus hijas entonces yo creo que esto se seguirá repitiendo hasta que no haya unas leyes buenas que hagan que los culpables estén en la cárcel para prevenir este tipo de cosas y que inocentes que están en la cárcel estén fuera 40 años tenía este padre bueno si podemos referirnos a él como progenitor como padre que de huella voy a volver a repetir el término es que es que es es que es tremendo hoy por ejemplo nos explicaba Javier Urra al inicio del programa Polonia que ese suceso en el que un padre y un hijo desaparecieron en Navarra ayer hallaban los cuerpos sin vida y que efectivamente se trata de violencia vicaria la madre lo contábamos nosotros había denunciado el mismo lunes y por qué me hago venir este caso porque parece ser que ha arrojado al barranco a la criatura que me parece terrible pero degollear a a dos niñas 40 años este personaje que intentó quitarse la vida pero oye que lástima no lo consiguió yo creo que son personas que no tienen que estar en su sano juicio que por supuesto que este caso sigue siendo clamoroso estén en su sano juicio porque si no están en su sano juicio no deberían de estar al cuidado ni siquiera de sus hijos evidentemente pero a mí no me cabe en la cabeza que un padre bueno menos todavía que una madre pueda matar ni siquiera hacer daño pero que pueda matar a sus propios hijos y además con esa sangre fría entonces a mí la verdad es que no me cabe en la cabeza creo que tiene que haber algún tipo de trastorno o algún tipo de enfermedad psiquiátrica no sé como madre no me cabe en la cabeza que se pueda hacer daño a los propios hijos ni siquiera para usarlo como parece que se está usando como venganza porque al final los hijos los hijos no son de la madre ni del padre son de los dos además son dones y que se use de semejante manera a unos niños inocentes que además son tus propios hijos para vengarse de una mujer o de un hombre me parece horrible y yo insisto en que al final es todo culpa del estado mental posiblemente pero de unas leyes que no están protegiendo ni a los niños ni a las mujeres que se están dotando de muchísimo presupuesto y que lo único que hacen es que en la cárcel estén personas que son inocentes Polonia ¿sabes algo del perfil de este individuo? no sé si trascendió algún dato que pudiera acercarnos a qué tipo de personaje era yo lo único que sé es que era diestrador de perros y participaba en concursos caninos suele ser gente que pasa desapercibida solo los más allegados pueden comentarte pues muchas veces que se observan ciertas rarezas o ciertos comportamientos que distorsionan pero no suele ser gente problemática suele ser gente que pasa totalmente desapercibida luego por dentro por supuesto tienen que tener algún tipo de retorno porque no se puede hacer semejante cosa siendo una persona cabal y siendo una persona que está bien pero suelen ser personas que pasan desapercibidas y que por eso estos casos aparte de la frialdad y aparte de lo desgarradores que son son casos que sorprenden se habla a lo mejor a los más íntimos a los que pueden conocer más a lo mejor a la familia son personas que pasan totalmente desapercibidas Polonia en el caso de José Bretón a las niñas y no sabemos si en el caso de la pequeña Ana y Olivia también pudo aquel aquel monstruo administrarle algún tipo de sedantes en el caso de las hijas de José Bretón si las sedó antes de antes de abrazarlas antes de quemarlas en el caso de que nos ocupa este último caso en el que este individuo que estamos viendo en imagen y que desde luego si yo me lo encuentro en la calle salgo despavorida salgo corriendo no sé si utilizó algún tipo de medicamento o las degollo yo no utilizo ningún medicamento ni entonces fue por eso la sangre fría es que es tremenda se pone en los pelos de punta que una persona haga algo así pero que una persona haga algo así a sus propios hijos es tremendo en el caso de José Bretón sin conocerle sí que da señales de algún tipo de trastorno porque se le ve la mirada muy perdida cuando habla y se le ve algo que pues eso algo que que choca no algo que es una persona que no está bien que por supuesto yo creo que no es esculpatorio de lo que ha hecho en ningún momento ni siquiera podría habilitarse un aximente en ese caso pero en este caso en este que estamos hablando ahora pues para mí es una persona que pasaría totalmente desapercibida pero con una sangre fría tremenda y además con ese ese agravante en este caso de ser una persona en la que tus hijas confían quiero decir qué hija va a pensar que su padre la va a degoy es una absoluta barbaridad entonces ese de familia simplemente como nos íbamos a despedir dejar el nombre del individuo David Oubel que había tenido estas criaturas con su mujer estaba ya separado cuando todo sucedió la mujer se llamaba se llama Rocío digo se llamaba porque supongo que está muerta en vida y que ella sí consiguió rehacer su trayectoria vital con otro hombre y este individuo no lo consintió terrible Polonia Castellanos como siempre muchísimas gracias muchas gracias a vosotros un placer un saludo un placer pues sí otro caso absolutamente brutal yo preguntaba ¿las habrías sedado? porque no puedo imaginarme dos niñas tan pequeñas de joyarlas eso solo lo sabe el querido María José lamentable porque la autopsia no reveló que una de ellas estaba fuera de la cama es decir que a lo mejor a lo mejor la criatura pues habría intentado zafarse de aquello pero es tan duro decirlo y sobre todo porque esto creo que ocurrió en el 2015 si mal no recuerdo así fue él compró una radial expresamente para hacer esto es decir y es más hasta incluso el comercio donde la compró cercano a su vivienda pues tampoco porque no era una persona como tú bien has dicho de un perfil agresivo digo de cara a la sociedad de cara a este tipo de perfil humano pues vive entre nosotros son verdaderos lobos nocturnos como con perdón para el lobo desde luego perdón para el lobo no vamos a comparar a un animal de cuatro patas con una bestia de dos con perdón por eso por eso y lo decía me refería precisamente por eso porque en este caso pues es flagrante y llegó a comprar una radial pues para para cometer este tipo de bueno pues es que ya yo lo llamo fechoría por decirlo de alguna forma pero este tipo de asesinato tan sumamente cruel y tan sumamente tienes que tener otra tienes que tener una materia completamente distinta y ya no solo por el mero hecho de la forma en la que procedes a ejecutar lo que tú has decidido es decir que es más asesino el que trata de causar más dolor o el que trata de causar menos dolor y pasar al es decir la evaluación el elemento volitivo que tiene cualquier tipo de perfil de este tipo pues tendríamos que hacer varios programas exclusivamente para ver ese tipo de perfiles estamos acostumbrados a verlo en las películas pero pero no solo en la película es real es decir es que cualquier cosa puede ser te digo que coincidie con la puñetera realidad que estamos viviendo y sobre todo de lo que como decía María José y no te entretengo absolutamente nada más es de la capacidad que tiene de pasar completamente desapercibido al resto de los mortales que conviven con él y hasta incluso en uno de los casos que hemos hablado hoy el argentino que tenía hasta en el trabajo pues que todo el mundo y todos los compañeros se llevaron las manos a la cabeza cuando se enteraron del asunto porque guardaba un perfecto estado normal de una persona cariñosa afectiva y una persona cercana nada que ver con el señor Betón pero con el perfil del señor de todas formas Fernando mientras que te escuchaba y ya en estos minutos últimos del programa porque aunque teníamos preparado algún caso más la actualidad se lo ha llevado por delante la actualidad manda y tenemos un suceso protagonizado por Alejo Vidal Cuadras del que vamos a hablar seguidamente este suceso que ha tenido lugar en Madrid esta mañana un tiro a bocajarro en la cara a Alejo Vidal Cuadras les recuerdo a todos ustedes expresidente del Partido Popular en Cataluña y fundador de Vox vamos a hablar seguidamente pero mientras que te escuchaba me preguntaba una reflexión que hago con todos los telespectadores que nos están viendo ponerme en el lugar de cualquiera de estas madres que han tenido a sus hijos que se han quedado embarazadas de la simiente de estos monstruos y sobre todo que nunca paces es algo que a mi me provoca me provoca escalofríos a tiro hecho mire usted pero Dios mío cualquier madre que nos está viendo en estos momentos se imagina lo que es que con quien tú has tenido un hijo te has quedado embarazada de un monstruo que con una radial ha asesinado a tus hijas o las ha quemado en una pira o las ha ahogado en el mar o Dios mío las has asfixiado horrible señores la verdad es que es terrible se llama violencia vicaria lamentablemente esto es es una situación muy dura y lo peor de todo esto es harto frecuente y se llama violencia vicaria porque se sustituye a la víctima a la mujer a quien se llevan por delante en tantas ocasiones como bien saben por los hijos con la idea de provocarles el mayor dolor posible matar asesinar a las madres que quedan muertas sin la más mínima duda en vida nos enterábamos al final de la mañana creo que eran las dos y algo de esta tarde cuando la noticia que nos llegaba era la de un disparo en plena calle a Alejo Vidal Cuadras al expresidente del Partido Popular y al fundador de Vox el ex líder del PP en Cataluña y fundador de Vox Alejo Vidal Cuadras de 78 años ha sido tiroteado en la cara a las puertas de su casa en Madrid la policía no cree que el disparo a bocajarro fuera consecuencia de una tentativa de robo y no descarta ninguna otra hipótesis el dirigente político que ha militado 30 años en el PP formación por la que fue eurodiputado entre 1999 y 2014 ha sido operado de urgencia en el hospital Gregorio Marañón y afortunadamente se encuentra se encuentra estable todo comenzó cuando la policía recibió un aviso poco antes de las 2 de la tarde y llegó de inmediato de inmediato al lugar del suceso en la calle Núñez de Balboa cuando has llegado Fernando pues estabas impactado naturalmente como todos nosotros y como Gabriela Araujo con quien vamos a mantener contacto inmediatamente a ver yo lo primero lo que deberíamos hacer es dar gracias a Dios de que afortunadamente afortunadamente ha salido ya de la UTI el cigario no corre peligro su vida que es lo más importante y sobre todo por todos los familiares y gente allegada a él y del que bueno pues por razones que te he comentado fuera de cámara pues a ver le conozco personalmente de otras cadenas y demás lo que jamás me esperaba es que a pesar de los tiempos tan convulsos que estamos viviendo ahora sociales y políticos sobre todo políticos y por ende sociales es decir llegar a esta situación que ahora mismo es inédita inédita en una democracia que se nos muere que se nos muere que se nos está muriendo que yo creo que está en coma con las noticias de hoy está en la UCI y con pronóstico reservado en la UCI completamente y sobre todo porque hay algo detrás de todo lo que se está lo que estamos viendo lo que estamos viviendo que de momento yo creo que los libros de historia dentro de a lo mejor de 15-20 años los que estudian nuestros hijos a lo mejor si se esclarece lo que estamos digo el paso a paso de lo que estamos viendo pero que cada día es más claro lo que hay detrás es una situación terrible Gabriel Areujo es perito informático perito forense colaborador habitual de esta casa de este programa de El Mundo al Rojo muy buenas noches Gabriel hola buenas noches María José fíjate nada más llegar Fernando esta tarde al estudio y naturalmente pues compartir esta noticia que nos tiene sobrecogidos de manera inmediata no sé por qué pero bueno claro que lo sé que tontería estoy diciendo recordado mira Fernando me recuerda el asesinato de Calvo Sotelo claro y es inevitable a ver yo fíjate te puedo ratar en primera persona lo que pasó porque un abogado amigo no es que haya visto pero llegó poco después cuando estaban estos dos policías había y me llamó inmediatamente había un policía ahí atendiéndole como taponando la herida según como comentaba este abogado y él me llamó como muy muy asustado porque ya se pensaba esto de la guerra y tal tienes que avisar a la gente y tal que se proteja y tal nos van a empezar a matar digo no tranquilo tranquilo pero quién es dice es Vidal Cuadra lo recorrojo y tal digo no digo espera un poquito y entonces claro le colgué y empecé a buscar y no había por ningún lado ningún tipo de noticia entonces claro le vuelvo a llamar después pero estás seguro era un poco más de las dos de la tarde digo pero estás seguro sí 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 es él le acabo de preguntar ahí es Vidal Cuadra y tal y bueno digo pero bueno pues y luego pues como digo fue uno de los primeros que lo lo puse en twitter eso pero bueno llamando a la calma la noticia nos ha llegado a través de ti pasada las dos de las 14 horas efectivamente después un buen número de medios han empezado a publicarlo pero las noticias que nos llegaban por lo menos al grupo distritor a través de ti sí bueno pues se dio la circunstancia pero claro yo fui un poquito más comedido en el sentido de que bueno había que llamar a la calma evidentemente y bueno por lo que sabemos me imagino que tú estarás ahí informando de las primeras investigaciones así que bueno lamentablemente algunos medios ya empezaron a decir que eso era un atraco intentando un poco distraer la atención echar balones fuera no hemos informado esta noche naturalmente Jesús Ángel Rojo en el mundo al rojo pues va a dar cumplidísima información hoy nos ha pillado con un programa especial en la huella del crimen sobre violencia vicaria pero no hemos querido naturalmente faltar a la información para nuestros telespectadores muy poco tiempo antes desde luego de que insisto pues que Jesús Ángel Rojo se vaya a ocupar con un análisis muy profundo es decir que los datos que nos puedas aportar nosotros lo vamos a agradecer porque de momento los únicos datos que tenemos son los que tú nos estás trasladando bueno pero ya digo que ha sido en ese primer momento porque dio la casualidad que había una persona que me llamó y bueno yo estuve me lo pensé mucho porque imagínate María José la responsabilidad que tenemos a la hora de dar información y que demos información que no está contrastada y como estaba tan nervioso este amigo y había entrado como un estado de pánico y le digo pero ve ahí pregunta porque es muy grave lo que me estás diciendo yo no me lo podía creer por todas las connotaciones precisamente del día en que ha ocurrido que se ha presentado ese plan de y además él había compartido un tuit bueno pues como todos y cada uno de nosotros vamos en el que pues como tantos pues bueno pues informaba sobre lo que estaba ocurriendo que es pues la destrucción de España exclusivamente vendida al postor Puigdemont para que el psicópata de la Moncloa no quite sus posaderas del palacio claro por eso las precauciones eran máximas en este caso imagínate poner un tuit de esta característica o lanzar esa alerta hubiera sido tremenda entonces pero bueno la verdad es que estaba buscando y no encontraba nadie nadie estaba informando de esto y luego que ya mi amigo me lo juraba y me lo perjuraba me dice sí 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 dice yo no no te lo aseguro te lo aseguro ya está hablando está la gente aquí también ya estaban empezando a hacer ese cordón alejando a la gente y no se podía pero estaban preguntando evidentemente y ya después se fue de la zona y bueno yo sí que decidí bueno voy a creer en esta información y efectivamente al instante se confirmó ya pudimos ver incluso imágenes ahí y demás sí sí estaba estaba intubado cuando llegó al hospital también le estaban administrando oxígeno la situación en la que llega es muy 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 complicada pero repito afortunadamente está fuera de peligro ha salido ya de la UCI ha sido intervenido en el hospital Gregorio Marañón y gracias a Dios ha sido ha sido un susto no ha sido mucho más que un susto claro muchísimo más que un susto Gabriel Araujo muchísimas gracias gracias a ti un saludo a todos allí muy buenas noches lo comentábamos lo comentábamos al inicio verdad ha sido encontrada la moto iba un individuo en una moto le ha disparado a bocajarro ha salido huyendo y la motocicleta o la moto que no sé que marca era ha sido encontrada calcinada imagino para terminar con las pruebas antes estábamos hablando de ello y sobre todo porque sobre todo hay que tener sobre todo a la hora de reflexionar mucha cautela porque ha pasado ha transcurrido yo te doy sobre todo la enhorabuena por saber desde el punto de vista periodístico y de rabiosa totalidad el que hayas adoptado este tipo de sobre todo de tipo de digo de investigación de programa sobre el hacer directamente de lleno en la actualidad a ver hay muy poquito de lo que podamos hablar sobre todo el hecho de lo que hay detrás si es verdad que a ver el objeto del intento de asesinato un intento de asesinato como una casa lo que pasa es que el tipo ha errado el tiro no creo que quisiera darle la cara tratando de buscar el perfil sobre todo de bueno se ha visto a un hombre correr de más o menos de una parecida de una nacionalidad de bueno pero que son todo pesquisas y que la policía me imagino que estará totalmente volcada ahora a la hora de tratar de recuperar todo tipo de pero si buscamos el perfil de Alejo al que conozco personalmente como te decía y coincido en otros medios de comunicación pues a ver este hombre no tenía desde el punto de vista de separar la realidad de política y social de lo que a lo mejor ella como él este Alejo haya podido tener pues bueno pues hay que descartar determinadas hipótesis como son que él nunca ha tenido ni absolutamente ningún ningún problema con terceros ni relacionado con la droga ni relacionado con porque determinados pues bueno pues ajustes de cuentas que podía tener de deudas no es el caso es decir era una persona totalmente sociable es decir desde el punto digo es sociable y afectiva con la gente que se le acercaba a hablar con lo cual pues claro deja en entredicho un poco quien está detrás de todo lo que afortunadamente como digo y sobre todo para él y para la familia pues que esté vivo y podamos gozar de su compañía y de su sabiduría muchas veces en las ideas políticas que defiendes terrible la motocicleta empleada por los autores yo he hecho referencia a una persona han sido varias personas era una Yamaha de color negro que la policía insisto ha encontrado en otro lugar de Madrid calcinada lo verdaderamente importante de todo esto es que Alejo Vidal Cuadras ha salido de esa situación de peligro ha sido intervenido ha salido de la UCI a partir de ahora solo queda recuperarse otra cosa es como se recupera como se recupera España muchísimas gracias Fernando Fernando Fanego como siempre un gustazo compañero compañero en medios de comunicación pues aquí me atenta siempre buenas noches muchas gracias nosotros nos despedimos será hasta el lunes comenzará otra semana y si hay algo que me sigue sorprendiendo mis queridos amigos es que podamos hacer un programa de sucesos basado fundamentalmente en la actualidad y que todos los días tengamos casos que ofrecerles me encantaría quedarme sin programa buenas noches a todos las noches a todos las noches a todos Gracias por ver el video.